El principal reto del presidente electo de Colombia, Iván Duque, para el periodo 2018-2022 es trabajar por la unidad de una sociedad que demostró estar polarizada al ganar con un 53.9% de los votantes contra el 41.8% de Gustavo Petro. Los acuerdos de paz que firmaron el actual gobierno de Juan Manuel Santos con las exguerrillas de las FARC en noviembre de 2016 fue el tema que más polarizó el debate electoral en las elecciones primarias del 27 de mayo como en la segunda vuelta del domingo 17 de junio. Duque planteó desde el inicio de su campaña que revisará puntos sustanciales en el pacto de paz, mientras que Petro se comprometió a defender el acuerdo de paz firmado con las FARC, que se convirtieron en partido político después de 53 años de guerra contra el Estado colombiano. La implementación de los acuerdos de paz es la gran preocupación de los sectores perdedores en la contienda electoral y esperan que el presidente electo de los colombianos se comprometa con la implementación y evitar un regreso a la violencia política. Con información e imágenes de Edelmiro Franco corresponsal en Colombia, Notimex.